Paralizando el aire Paralizando el aire Un momento sin pensar es un momento sin mirar atrás Cansada del día a día y intentando respirar Con la atención puesta en el marco de mi ventana Y esperando a que suene la alarma para así Quitarme las ganas y te matar Si se hace el eco, el se grito en soledad Si nadie escucha más de lo que quiere ir De lo que quiere escuchar Ternero con el esto en la aguja Respotando las manos pa' que surra Rescatando el aire y hasta bien de respirar No voy a hacer que me salga el estandarte De alegría Tierra la puerta y es afuera el tiempo Tierra la puerta que nadie sepa nada Que el mundo gire, será cuestión de efecto Consecuencia que se queda en mi casa Tierra la puerta y es afuera el tiempo Tierra la puerta que nadie sepa nada Que el mundo gire, será cuestión de efecto La consecuencia que se queda en mi casa Con la cabeza bien alta, sin motivos para levantarla Sonriendo por el gusto del personal Esperando, esperando un punto de delinear a atravesar Plongándonos en el círculo del que no Quiero escapar el mismo Que hoy me hace cerca amar La calle en la farola que alumbra tu espalda Que te dé los ojos en la luna ya Te avisa de mañana Mi cuchillo de sin saber que Trato con mi carna Suponiendo mi mejoría con Historias que no juegan, claro Yo estaré viendo lo que es a ti Ay, te vengan ganas Lelele, 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 lelele con el esto en la aguja, reforzando la mano pa' que surar, recalzando el aire, ya está, y el de respirar, no voy a ser que me salga el estandarte de lealdad. Cierra la puerta y deja fuera el tiempo Cierra la puerta, que nadie sepa nada Que el mundo gire, será cuestión de efecto La consecuencia que se queda en mi casa Cierra la puerta y deja fuera el tiempo Cierra la puerta, que nadie sepa nada Que el mundo gire, será cuestión de efecto La consecuencia que se quede La consecuencia que se quede Mi casa